Soy un caminante rico de bolsillos pobre, tengo el don de plasmar vida, pero nunca el don de Gasto mis días en melancolía, y quien diría que la maldita corresponde No tengo plata en mis bolsillos broda, he abandonado las monedas al lado de mis cigarrillos Decidí no morir sencillo, y que las letras sean las que me maten lo decido ahora Ahorra tus palabras y no creas buen contenido, de basura estamos llenos, la música lo ha sentido La música se ha vendido, de basura estamos llenos, la música lo ha sentido Yo sigo buscando debajo del bulo, pensando que me paso, buscando que me falto Cabrón, he pasado meses estancado en una línea y de tanto escribir ideas se me dislocó el mentón Casi siempre logro hacer lo que yo quiero, pero hoy solo quiero amar Todo lo que hago, plasmar ideas olvidándome del ego Concentrarme en el futuro y solo aprender del pasado Solo existo para andar sin un destino fijo, y si algo me gusta solo me acerco y me la complico Ya no se ni como me lo explico, pues esas cosas que mas quiero no son las que necesito Sigo pensando en que es lo que me falta, si dinero, algún amor, una soga en mi garganta Ya no se ni para que me alcanza, pues veo hojas de papel y la gente ve barras de plata Solo te barras de plata, veo hojas de papel y la gente ve barras de plata